Bueno, queridos amigos, pues vamos a dar inicio con nuestro desfile de un aniversario más de la elección de nuestro estado guerrero. Miren, estamos aquí frente a mi escuela secundaria, la Manuel Sainz, donde han salido los muchachos para poder pasar el desfile. Y aquí están todos los jovencitos empujándose, apreturados, porque no se quieren perder el desfile. Aquí tenemos a la reina Emily. Vamos a darse, Emily. Bien, bien. Oye, nos da gusto ver que es tu primer evento donde participas después de la coronación. ¿Cómo te sientes? Pues bien, contenta, la verdad. Qué bueno. Hoy es por el aniversario del estado, de nuestro estado. ¿Siento qué? 73. 173 años de que se fundó nuestro estado. ¿Qué tan orgullosa te sientes tú de ser guerrerense? Pues creo que lo suficiente como para estar aquí para dar a Guerrero. ¿No te hubiera gustado haber nacido en Chihuahua, en Durango, en Sinaloa? Donde sea, que sea guerrero. ¡Guerrero! Nacemos en Huitzuco y qué mejor. Claro. Pues Emily, muy guapa. Claro. Reina de Huitzuco. Pues aquí está. Algo que le quiere decir a la gente de Huitzuco con relación a nuestro estado de Guerrero. Pues nada, que se sientan orgullosos de Guerrero, de Huitzuco y que siempre pongan en alto nuestro pueblo. Y que nunca se avergüencen. Nunca. ¿Tú de dónde eres? De Huitzuco. Orgullosamente. Órale. Pues aquí también está la Chinita, que es la princesa Chinita. ¿Qué tan orgullosa te sientes de ser guerrerense? Más orgullosa. ¿Sí? 173 años que se fundó nuestro estado. Así es. Orgullosamente de Atetetla. Orgullosamente de Atetetla. Bueno, ¿qué le dirías a nuestros paisanos que están en Estados Unidos con relación a que somos de estado de Guerrero? Yo sé que también te sientes muy orgullosos de formar parte de Guerrero. Saludos para todos. Muy guapa. Órale. Bueno, pues ahí está la Chinita, la reina, la princesa. Hemos platicado con las dos. Y sí, van encabezando, van encabezando, pues este contingente. Porque esta es la festividad. Estamos muy contentos, orgullosos. Porque estamos festejando 173 años. No se les olvide, es 173 años de ser guerrerenses, de que se fundó nuestro glorioso estado de Guerrero. Señores, venimos por la calle O'Figueroa. Y ahí vino la reina, Emily. La princesa, la chinita, la diatetetla, mire. Y viene con sus, pues no sé qué serán, penachos. Con la cara del jaguar, el tecuani. Órale. Muy bonito. Y aquí viene mi escuela, chula, preciosa, técnica. Ah, pues miren, quiero enseñarles. Joana viene muy elegante, luciendo un vestido muy estilizado. Miren, con su capa. Y la capa tiene estos asentos. Qué bonito. Ahí está el subdirector, Andrés. Andrés Velasco. Les quiero secundar la técnica. 46, no ven, Ulisa. Y aquí vienen las chiquillas, bailando al ritmo, al son. De lo que les manda. La banda de guerra de esta gloriosa escuela. Están de generos. Ahí están, miren. Bien guapa las niñas. Bailando muy roquetas. Y aquí está... Iris. Iris es chévere. Órale. Bueno, pues a esto le vamos a llamar pendón. Miren mi sala. ¿Dónde hemos visto esto? Allá por febrero. En nuestra fiesta de febrero. Cuando nuestras fiestas de Huensuco. Esta es la clásica mojiganga, ¿no? Ya hay similar la mojiganga. Y más cuando es un sol de toros. Órale. Bueno, aquí viene la banda musicalizada. La banda secundaria técnica, número 46. Muy bien. Mira. Mira. Bueno, ya las primeras vienen. Tocando harto si no me. No más es un pequeño contingente. Y aquí viene el CAM. Educación especial. ¿Dónde funciona este CAM? Ahí en la escuelita de la canchita del Real. Ahí está el CAM. Miren. Bueno, aquí viene el contingente del CAM. Pues son niños con capacidades diferentes. Con síndrome de Down. Con alguna parálisis cerebral, quizás. Algo. No sé. A lo mejor lo digo mal. Pero sí son jovencitos y jovencitas con capacidades diferentes. El CAM. Centro de Atención Múltiple. Así es la sigla. Centro de Atención Múltiple. El famoso CAM. Órale. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ah, no. Oye. ¿Cómo te llamas? Ah, órale. Órale. Aquí están los niños. ¿Cómo te llamas? ¿Eh? Ya está ya. Ah, órale. Bueno, aquí está el cofe chino. Y, pues, van a, se van a echar una pelea de box, creo, ¿eh? ¿Va a haber box? Es un jaripeo. Ah, entonces es el corral de toros. Ah, órale. Hola. No te voy a tirar el caballo, ¿eh? Pues ahí está el corral de toros. Es un corral de toros, ¿eh? Ya que la mayoría de los niños traen síndrome de Down. Y no por eso los hace menos que nosotros. Son igualitos. Son niños solamente. Son niños con capacidades diferentes. Y la iguana, escuela de un edicario. Turno despertino. Es de la tarde, miren. Y lo que está de moda, ¿eh? Lo que empezó ahí como un juego en las bodas en los 15 años. Pues esto ya es una tendencia. Y hasta los niños, miren. La iguana. Yo creo que en Estados Unidos también, si se ponen inteligentes, en todas las fiestas, hagan esto. Díganle al DJ, a Noé Guerrero el bolillo, díganle, o a Alex Pingo que les ponga la iguana, señores. Ya nada de este, caballo de rodeo. No, nada. Es la iguana. Y es algo que nos identifica a nosotros. A nosotros, guerrerenses. Miren la iguana. Uy, que buena tarde, ¿eh? Y aquí están las muchachitas De la secundaria ¡Manuel Sáenz! ¡Hola! Están las niñas de la Manuel Están viendo a la iguana Y pues nosotros, miren aquí Seguimos viendo el contingente Adela Martínez El Adela Martínez siempre lo conocemos Como el kinder del mercado Y bueno, traen sus mojigangas, miren Los maestros, personales Y aquí viene el Profe Javi Profe Javi Desfiles, tradiciones Y qué bueno esto Lo está realizando al parecer el ayuntamiento Qué bueno que el ayuntamiento fomente Nuestras costumbres, nuestras tradiciones Y aquí vienen, miren Todos los niños Con sus pañuelos, atuendos Guerrero Profe Javi 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 ¡Gracias!